Pero vamos a ver, bueno, lo que ha dicho esta individua es que no hay por dónde cogerlo. Los que no tienen vergüenza son los del Financial Times. Hombre, que los de Financial Times sí saben lo que ha pasado aquí y que esta tiparraca diga una cifra de 120.000 cuando no hay ni siquiera 1.000, porque la mayor parte de ellos, como ha señalado Pío Moa, cuyos libros recomiendo a ustedes si quieren saber de verdad lo que pasó en la guerra civil, llegarán a mil escasamente, que diga las barbaridades que ha dicho no tiene perdón de Dios. Pero mire, voy a emplear mis palabras ni siquiera las de un historiador español. El pasado 14 de abril se publicó un resumen en Libertad Digital de un artículo del más prestigioso historiador e hispanista sobre la Segunda República Española. Me estoy refiriendo al profesor de la Universidad de Wisconsin, y miembro de la Medical Academy of Art and Science, y académico de la Real Academia de la Historia, el profesor Stanley Payne. Su artículo termina con una conclusión atronadora, que he dicho antes pero que repito ahora porque me parece importantísima. El socialismo español, el más radical y sectario de Occidente, y el comunismo bolivariano, la hez de la hez de la izquierda mundial, está obsesionada con la deslegitimación de la monarquía parlamentaria establecida por la Constitución del 78, y esperan reemplazarla por una república radical de tipo Venezuela. Eso, majestad, para que sepa usted lo que va a ocurrir, firme o no firme. Continúa, estoy leyendo lo que dice Stanley Payne, no es algo mío ni lo estoy inventando, aunque luego les diré un par de cosas para que los jóvenes sepan de qué estamos hablando. Tras los primeros intentos de Rodríguez Zapatero y la cobardía de Rajoy no derogando una ley falsa y canallesca, Pedro Sánchez ha presentado un proyecto de ley de memoria del Frente Popular que llaman eufemísticamente democrática, con el objetivo de limitar, como ha dicho muy bien Pío Moa, la libertad de expresión imponiendo la visión de la izquierda radical. Que dicha ley, hecha de asesinos y genocidas, que restringe dramáticamente, según Payne, la libertad de expresión, viola con ello la Constitución y los derechos de pensamiento y cátedra, como dice Pío Moa, es algo que resulta irrelevante para el gobierno totalitario de Sánchez. Para Payne, la ley de memoria democrática se trata del proyecto más aberrante, arbitrario y punitivo respecto al debate histórico, algo, señoras y señores, impensable en todo el mundo occidental y en los Estados de Derecho, Stanley y Payne. De esta manera, continúa Payne, se pretende blanquear y santificar... Vamos rápido, doctor Roberto, que tenemos que ir a publicidad. Me parece, es que esto me parece clave, blanquear y santificar como democrática la responsabilidad de la política revolucionaria de la izquierda entre 1934 y 1939. Su culpabilidad evidente e históricamente demostrada en forma indiscutible y su responsabilidad total y absoluta en el desencadenamiento de la guerra civil. Porque la guerra civil, señoras y señores, la desencadena el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y añade, y termino, para mayor vileza e hipocresía de Sánchez, ha rehabilitado a los terroristas vascos y a los golpistas catalanes que le proporcionan el apoyo necesario para gobernar. Bueno, verdaderamente, el tema es que no hay por dónde cogerlo. Y miren, para los jóvenes que me escuchan, cuando termina la guerra, cuando termina la guerra, España era un país subdesarrollado. Franco, aparte de ganar la guerra, porque estos dicen que basado en este miserable que se ha hinchado a ganar dinero de la izquierda, Paul Preston, que decía que era un buen comandante de batallón, pero que no era un general, pero cómo no iba a ser un general miserable si ganó todas y ganadas las batallas, la del Jarama, la de Brunete, la de Teruel y la del Ebru. Pero, ¿qué me estás contando? Pero bien, después nos libró, nos libró de la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler en Endaya le presionó para que entrara y tuvo la habilidad de no entrar. Y les dijo una cosa, que en los Pirineos, detrás de los Pirineos había un millón de bayonetas. Era una exageración. Luego, gracias a sus acciones, que mandó él al cuerpo diplomático español, se salvaron decenas de miles de judíos del holocausto nazi. Después, nos llevó en el año 1975, cuando muere, a ser la octava potencia económica del mundo. Hoy somos la dieciochoava. Y a tener una renta per cápita que era el 83% de la renta per cápita de los nueve países más ricos de Europa, que entonces formaban la Comunidad Económica Europea. Hoy somos el 68%, porque estos canallas están empobreciendo a las familias españolas, como jamás había ocurrido en el pasado. Esto fue la herencia del general Franco.